¡Aquí comienza! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, los 18 grupos de WhatsApp que tiene este hombre. Lo mismo la página Lo que pasa en Santander con su grupo de WhatsApp y la página La Flaca. Nos salimos del aire. ¿Qué pasó, Daniela? Bueno, lo cierto es que aquí tenemos un importante trabajo con todos nuestros amigos para presentarles las más importantes noticias del día. Soy José Velázquez y aquí están las noticias en titulares. En Perú, ¿cómo ven esta belleza? Esta belleza es nada menos que una gatillera, una sicaria de 21 años que disparó un grupo de pandilleros de una banda rival y mató a tres. En el mar Pacífico colombiano, cocaína para Centroamérica y Estados Unidos incautó la Armada Nacional en la Operación Oriol, conjunta con las policías de diferentes países donde incautaron gran cantidad de droga en lanchas rápidas y semisumergibles en los que se transportaban este cargamento de alucinógenos. Este es el colmo de... En Bucaramanga, no es el colmo. Esto es que por fin Tránsito está poniendo orden a los conductores de ambulancias como esta que teniendo un lugar para parquear las ambulancias y para llevar las camillas en la clínica Chicamocha nada más y nada menos que le dio por parquear la ambulancia en la ciclorruta y no estaba bajando un enfermo, sino la dejó parqueada ahí y salió y se fue. Por eso le pusieron el cepo. Intunja a la cárcel este violador de una niña de nueve años capturado por la policía, identificado por las autoridades como Orlando Cuervo, que fue capturado cuando violaba a una niña de nueve añitos. En Bucaramanga, el hijo de papi y mami que conducía ese automóvil se creyó Montoya, arrancó a gran velocidad y de un momento a otro pisó el andén y quedó volteado. En Cali, quemada resultó una camioneta en el barrio Belalcázar por cuenta de un cortocircuito que comenzó el incendio y luego hizo explotar la pipeta de gas porque no le hacen mantenimiento a los vehículos. En Bucaramanga, fue capturado un pirata en los semáforos de la Virgen por parte de la Policía de Tránsito y Transporte cuando no quiso obedecer una señal de pare y además porque lo pillaron llevando droga y además iba armado. En Cúcuta, la policía capturó a este par de ratas de 58 y de 63 años, ratas cuchos, que estaban atracando una vivienda, pero los vecinos, antes de que llegara la policía, le dieron su palo terapia y le dejaron los ojos colombinos. En Bucaramanga, fue capturada esta jíguara de 48 años en el barrio Transición al norte de Bucaramanga cuando la encontraron y los vecinos ya sabían que estaba expendiendo droga y llegaban niños sin chirretes y todo el mundo a comprar vicio, pero la policía se dio cuenta y la capturó. En Sogamoso, dos buses se estrellaron de frente de una empresa de turismo y otra de una reconocida flota y en el momento en que se estrellaron los conductores quedaron atrapados en las cabinas y los demás pasajeros resultaron también heridos de consideración. En pie de cuesta. Incendio por dejar un celular cargando sobre la cama de una pieza en el barrio La Argentina. hizo que el cargador se recalentara, la batería del celular explotara y de ahí se generó el incendio que por poco consume toda la vivienda. No más dañó lo que había en una habitación. en Cali hasta con helicóptero un informado de la policía persiguieron a un delincuente en el momento en que ya le había dado varios disparos a una persona cuando intentó sicarearlo, pero lo capturaron sobre los techos de las casas. en Florida Blanca como ven esta irresponsabilidad de unos niños conduciendo una moto a alta velocidad y pasan frente a los policías a las narices de los polochos del CAI de Niza y qué vergüenza que nada pasa en ese CAI. En Santuario, Antioquia agradecido quedó este ciudadano y le expresa el reconocimiento a la policía del pueblo porque lo ayudó a recuperar su motocicleta robada. En Bucaramanga esto no es una protesta esto es terrorismo de capuchos infiltrados en las marchas de los estudiantes que se manifestaban. Cinco policías resultaron heridos en los disturbios y en los próximos días le vamos a mostrar la cara de la mayoría de estos que los capturaron. ¿Qué pasó con eso de Rodolfo? Pero aquí también en Bucaramanga Rodolfo Hernández se hizo loco cuando los vendedores ambulantes y los ciudadanos le reclamaban que por qué no lo recibió en cuatro años que estuvo en la alcaldía y después se hizo loco para recibirlos y ahora sí con la cara pelada sin vergüenza llega a buscarlos para que voten por su candidato. Aquí está el reclamo. En Valledupar la policía capturó un rata de motos y se lo entregó y le entregó la moto a su dueño que se la había robado en el barrio Nevada. El capturado y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la fiscalía. en Bucaramanga a este tractomulero de 58 años lo capturó la policía por estar manoseando a su propia hijita de 16 años cuando los policías vieron que estaban por el sector de Chimitá una tractomula orillada se fueron a mirar si es que de pronto la estaban atracando y cuando se dieron cuenta por la cabina se asomaron el maldito este estaba tocando a una muchacha la tenía desnuda cuando le preguntaron a la niña o a la muchacha de 16 que era lo que pasaba dijo que era su propio padre y le preguntaron por qué que desde hace muchos años la estaba accediendo y la obligaba a viajar con él y que si no la mataba a ella y mataba a la mamá en Río Negro Antioquia la policía y la fiscalía capturaron a Diego Fernando Bustamante alias Diego Otra jefe de la banda El Local este negro era el que comandaba los asesinatos las matanzas los descuartizamientos en las casas de Pique de Buenaventura y fue así como lo capturaron y miren los lujos que se daba una sola cadena que valía 600 millones de pesos porque fantocheaba en las redes sociales con la plata que tenía producto de las extorsiones los asesinatos los sicariatos y jefe de una banda de tráfico de drogas hacia Estados Unidos en Cúcuta en Medellín si es que nos quedamos debiendo la de Cúcuta que no me llegó un obrero resultó muerto y tres más heridos en el momento exacto en que estaban amontonando mercancía en un segundo piso pero se desplomó cayó y los atrapó lo que estaban haciendo restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad y que bueno esa campaña hay que bajarle a la velocidad porque usted no sabe en que momento le daña la vida a otra persona o usted mismo se la daña porque queda en la cárcel vamos con el desarrollo de las más importantes noticias que les presentamos en titulares ponche la primera imagen nada más ¿quién es esta niña? esta niña no es que yo les esté mostrando una niña bonita por querer mostrársela yo quiero que la miren bien es una niña que es peruana y esta en Perú no hacía modelaje no hacía cosas como las que está haciendo esta niña mire lo que hacía en Perú aquí se observa desde el comienzo otra vez como esta muchachita de solo 21 años pertenecía a una pandilla en una de las zonas más deprimidas de la capital del Perú en Lima y con una banda rival se fueron y le dieron a los otros rivales mató a tres de ellos y a dos más los dejó heridos en ese ataque vía a esta muchacha escuchemos lo que le dicen los policías cuando la están reseñando ya mira para el otro lado mira para la pared esta muchacha como les dije es una criminal y la capturó la policía peruana después de que hicieron seguimiento con las cámaras de seguridad y con videos como ese lograron judicializarla que tal la joyita como para que la tengan de novia en el bar pacífico colombiano que bueno que la policía nacional la armada el ejército durante la operación orión que se desarrolló como integrante de varios países lograron interceptar a diferentes embarcaciones que llevaban cocaína y marihuana para Centroamérica le afectaron más o menos un billón 662 mil 100 dólares en droga a las organizaciones narcotraficantes se realizó una alianza estratégica bajo el marco de los acuerdos de cooperación internacional de los 22 países participantes quienes fueron Brasil Bélice Argentina Canadá Colombia Costa Rica Chile Ecuador Estados Unidos España Francia El Salvador Guatemala Honduras Italia Jamaica México Nicaragua Manamá los países Bajos Yolanda Perú República Dominicana así como la participación de 5 instituciones nacionales Ejército Armada Fuerza Aérea Policía y Fiscalía de Colombia aquí se ve como cuando interceptan a los barcos semisumergibles y a las lanchas rápidas cuando los tripulantes se veían cercados botaban la droga al mar pero la recuperaban y fue así como se lograron incautar miles de kilos de cocaína y de marihuana que iban hacia Estados Unidos y hacia Europa a través de los países centroamericanos por donde transportaban esta droga Seguimos con noticias esta noticia es en Tumna miren este sujeto este delincuente ¿qué es lo que hacía? este delincuente violó a una niña de 9 años ¿cómo se llama el sujeto? fue identificado por las autoridades como Orlando Cuervo de 48 años fue capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años después de que la comunidad reportara vía telefónica la línea de emergencia 2123 sobre la presencia de una niña en un parqueado del barrio de Santa Lucía de la capital de Boyacá donde el sujeto aprovechando la ausencia de los padres estaba cometiendo ese acto responsable señor mayor comandante operativo de la policía metropolitana de Tunja cuéntenos qué pasó allí Dios y patria bajo la reingeniería del servicio de policía de la metropolitana de Tunja y la ruta de seguridad por la vida en las últimas horas fue capturado un ciudadano de 42 años por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años cuyo agresor utilizaba rondas y juegos infantiles para llamar la atención de la menor para luego poder acceder a la niña gracias al llamado oportuno de la comunidad la patrulla de infancia y adolescencia captura en flagrancia al ciudadano dejándolo a disposición de la autoridad competente los cuales dictan medidas de aseguramiento en centro carcelario mayor y excelente todas esas cuestiones que hacen con los ratas con los jíbaros pero sobre todo con los violadores bien por la policía general Vázquez porque en Bucaramanga la mañana le voy a presentar dos noticias de dos capturados por violar también a menores de edad delincuentes que según el general Vázquez ya fueron presentados ante los jueces de control de garantías quienes les definió medida de aseguramiento en centro carcelario saludos a esta hora para el presidente del club renegado Bucaramanga para Alejandro Pacheco lo mismo que para Julián Páez lo mismo que para Juan Carlos el renegado para don Alberto Marín que también está sintonizándonos para los amigos de la fiscalía que están en el grupo de motorizados de renegados y todos los amigos que en esta noche están disfrutando desde ya deben estar saliendo a rodar o están rodando hacia Lebrija todos ellos de motoclub renegados a nuestro amigo Hernando Méndez más conocido como el zancudo también que está en este instante en la sintonía vamos con las noticias esta noticia es en Bucaramanga por fin le están poniendo orden a las ambulancias ¿qué pasó aquí? mire escuchemos la denuncia que hace la gente y escuchemos ahora lo que realmente pasó este es el colmo de aquí frente a la clínica Chicamocha una ambulancia que venía a traer un paciente pasó tránsito a Bucaramanga le colocó un cepo no dejaron ni que bajaran el paciente cuando ya le estaban colocando el cepo a la ambulancia es el colmo que vamos a hacer con esto que está sucediendo aquí en Bucaramanga donde se están beneficiando los bolsillos solo los encargados de tránsito ahora les voy a decir lo siguiente sobre eso déjenme seguir el video aquí no hay un tal abuso como dicen la gente es que la gente no conoce o no sabe o se hacen los pendejos aquí pare ahí la imagen ¿qué pasó aquí? las ambulancias en la clínica Chicamocha no pueden dejar heridos ni recoger enfermos ni heridos tampoco por la avenida porque la avenida no se puede parar las ambulancias en la clínica Chicamocha tienen un lugar especial por la entrada del parqueadero tienen una rampa para que metan las camillas y para que se paren las ambulancias ahí a dejar recoger heridos lo que pasa es que los señores de las ambulancias en Bucaramanga hacen lo que les da la gana como ustedes saben esos parecen carroñeros parecen chulos se accidenta una persona se raspa y quieren casi que obligarlo a subirse a la ambulancia y no le llega una sino le llegan cinco ambulancias hasta diez ambulancias como hemos registrado en varias partes para ganarle a esas otras ¿qué hacen? se meten en contravía se meten por los andenes se meten por las zonas peatonales le pitan a todo mundo se vuelve un fastidio contaminación auditiva y uno cree que es que llevan un herido no llevan un afán porque van a almorzar porque llevan una mosita o porque llevan una tía pero muy raro o porque van a recoger un herido o en un accidente de tránsito porque una persona que le dé un infarto que se caiga que se tuerza el tobillo que por culpa de una tapa de una encantarilla o de un contador metan el pie y se fracture no lo recogen entonces ¿qué pasa? aquí mire siga dejando correr el video las ambulancias el tipo de esta ambulancia según lo que me dicen los señores de tránsito porque yo los llamo de rechos no es que las ambulancias como usted se ha dado cuenta José tienen un lugar por la carrera por la carrera 27A se tienen que meter ahí donde la clínica Chicamocha les tiene un lugar especial y una bahía demarcada para las ambulancias donde es obligatorio que dejen o recojan los heridos o los enfermos allí no por este lado donde entra la gente porque por ahí no caben las camillas sino que tienen que meterlos por detrás ah pero se paran es ahí o sea hacer lo que les da la gana no para ellos también hay normas y deben cumplir las normas y ojalá le sigan poniendo cepos porque lo que me dicen es que el tipo no se bajó no se bajó y cuando estaba bajando el paciente que le pusieron el cepo no el tipo se bajó y dejó la ambulancia ahí parqueada en la ciclorruta el tipo no es que estuviera bajando el enfermo sino que abandonó entonces cuando llegaron los cepos pasaron el tipo no salió sino que retándolo porque era ambulancia que no le podían poner cepos ah pues tenga los papitos porque no usa la zona de las bahías estoy de acuerdo que ya es hora de que le pongan orden a esa gente que hace lo que les da la gana en Bucaramanga en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores pollo a la bróster pollo asado en donde no en mi pollo también calle avenida bolívar subiendo con carrera 23 o también en no pero esa no recordamos que esa no Daniela la imagen de ayer que es del y pollo del y pollo que queda en la calle 45 del barrio campohermoso donde usted encuentra pollo a la bróster pollo asado bandeja con carne pechuga lomo de cerdo mojarra frita aros con pollo a precios súper económicos por eso que debe ir a hacer el y pollo comprar un pollo asado o pollo a la bróster por solo 13 mil 999 a que número debe llamar 652 31 70 el domicilio es gratis de lunes a viernes recuerde solo 13 mil 999 pesos el pollo delicioso en del y pollo quienes están compartiendo quienes están dándole me gusta y están comentando impacto solamente vamos a saludar a los que están compartiendo únicamente a uber galvin durán que está en la sintonía gonzalo basto también raulín arias raulín son arias que ha compartido paulito coro es mi amigo épale martelina sánchez herrán john freddy posada mejía luis alberto luis alberto camargo leguizamón que está compartiendo como un loco muchas gracias el patrullero de impacto de ocaña freddy márquez amaya paulito colonel que sigue compartiendo igualmente quien más está aquí uy aquí bastante gente está julio césar vez gabor que gracias al cabo cartel news y a los grupos de whatsapp que están compartiendo del cabo que son 18 grupos john connor de clasificados fidecuesta también está compartiendo muchos grupos john que verraquera mi hermanazo usted dios le pague dios le multiplique gloria rolón que también sigue compartiendo en muchos grupos sigan compartiendo por favor mi amigo luis fernando medina gonzález liester caimes martínez john freddy márquez amaya que sigue compartiendo como un verraco en todos los grupos y por supuesto voy a saludar en barranca bermeja a carito millán que dice barranca bermeja presente que está en la sintonía muchas gracias a esa bella mujer a esa bella señora de barranca bermeja a su esposo y a sus hijos también a julio castellanos que está en la sintonía julio bien edgar edward edgar adolfo ramírez paez a es a esos tipos freno ya a jose sí señor gracias gracias por respaldar lo que debe ser correcto gracias mi amigo pablo coronel también que está pendiente de eso wilson portillo amaya que comenta lo mismo pablo coronel dice duro con los íbaros néstor rueda pirilla saludo jose desde el barrio villaluz de florida blanca también saludamos a luis humberto jaimes papín que está compartiendo igual van oscar armando suárez caballero a rodrigo ardila a jonjairo carreño gómez que está en la sintonía en el barrio 5 8 en el santander en laura maría manjarres jonjairo cala león armando moreno garcía ramiro hernández valencia que el papá de los repetidos que está en la sintonía en este instante gracias papá de los repetidos ramiro y a su esposa y a sus hijitos que están en sintonía no daniela vamos con noticias esta noticia que les vamos a presentar ahora es en la ciudad de bucaramanga ya presentamos la de tunja ¿verdad? ah sí señora esta es la de bucaramanga el conductor de este carro se creyó montoya y ¿qué pasó? pues un peladito un muchachito al que papi le prestó un carro o sea y como yo me creo montoya y yo creo que soy más que los demás y que mi carro corre más que los otros o sea yo arranqué todo bien también y entonces cuando iba pasando por los tuneles yo quería demostrar que mi carro es muy estable en las curvas pues vea muy estable papito pisó el separador no el bordillo del andén y tenga quedó volteado el carro de este muchachito que le prestaron el carro para que diera una vuelta se lo sacó a escondidas al papá y mire como quedó quedó levemente herido y fue auxiliado por los paramédicos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga las demás ópticas me han llamado que quieren que hacer publicidad como que les hago la óptica 2020 pues no porque ustedes no dan los precios como lo dan ellos a mi me interesa es que la gente pobre la gente que está enferma la gente que necesita salud visual que compre las gafas allí en óptica 2020 por solo 39.990 con el examen visual la montura los lentes y el pañito limpiador y os quiero saludar a mi amigo Roger de la cazuela de Roger que ¿cómo es que se llama este cantante? este actor de televisión es santandereano y ha participado en varias novelas me dice me decía Roger ¿cómo es que se llama el recuérdeme Danielita usted que es la dura que sabe de eso? bueno es un actor de televisión no es lo único que yo sé pero su papá es fiel televidente permítame porque aquí lo tengo don Ricardo es el papá de este muchacho de este actor de televisión que fue a comer pescadito de mar en la cazuela de Roger y por eso estuvieron comiendo y querían que lo saludara y que saludara al papá que estuvo allá en la cazuela de Roger muchas gracias don Rogelio Roa el restaurante de la cazuela de Roger ¿cómo se llama el papá? escuchemos a ver ¿cómo se llama? para decir el viejo como es hincha canario suyo pues entonces para que lo pase esta noche él es el hijo él es Fabián Mendoza listo Fabián Mendoza un actor de televisión que también estuvo en la cazuela de Roger hágalo usted también como nosotros todos nosotros y no olviden que fuimos a comer a pizzería Álvarez pizza deliciosa Daniela ¿qué fue la pizza hoy de Daniela? de eso pizzería pizzería Álvarez sí aquí es donde la pueden pedir mmm qué delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores pizzería Álvarez qué rica de verdad ya pide la domicilio ya saben ustedes bueno en Cali mire lo que pasó los carros que no le hacen mantenimiento a las motos se prenden en candela ¿por qué? porque tienen cables pelados esta camioneta estaba parqueada en el centro de Cali y resultó quemada ¿por qué? porque hubo un cortocircuito los aquí la gente insistentemente llamaban y le abrían paso a los bomberos para que vinieran y llegaran los bomberos muéstrenme el otro video en el otro video se observa como la camioneta quedó totalmente consumida cuando llegaron los bomberos ya era demasiado tarde y vea es el momento en que se presenta una explosión de la pipeta de gas porque la camioneta también tenía a gas escuchemos y veamos esa partecita ahí ya quedó volteada al final mire cómo explotó otra vez esa partecita Daniela pero deme a mí y si quiere voltear la imagen pero solo esa partecita final porque es que hay que hacerle mantenimiento a los carros a veces le mandan a uno instalar que una lamparita que una luz que cualquier cosita a la moto o al carro y los técnicos a ellos les importa cinco les importa instalar como sea le cogen de la computadora de la moto de una parte sensible y le dejan los cables pelados son gente hay unos que son muy cochinos para trabajar y entonces no hacen las cosas de manera correcta ¿qué pasó? pues hubo un cortocircuito y en el momento del cortocircuito llevaba una pipeta de esas de gas con las que funcionan con gas también y explotó en la explosión en esa explosión resultaron heridos dos bomberos en el momento que se estaban activando las mangueras y también resultaron heridos cuatro personas que estaban grabando inclusive el que grabó con este celular quedó también con algunas esquirlas que le produjo la explosión en Bucaramanga hay que votar al consejo por Lady Cáceres renovación juventud y sobre todo empoderamiento para las mujeres empresarias y las mujeres cabezas de hogar Lady Cáceres la representará marque 17 este 27 de octubre alternativa democrática al partido de la casita número 17 Lady Cáceres noticias noticias que son en Bucaramanga un pirata fue capturado en los semáforos de la Virgen lo venía persiguiendo la policía de tránsito miren este video como me comenta la policía de tránsito el pirata no atendió una señal de pare cuando no quiso atender la señal del pare lo persiguieron y se dieron cuenta que el tipo iba armado y que además llevaba droga con razón de que no paró el pirata ese carro que fue capturado precisamente en el semáforo del CAI la Virgen vamos con noticias que usted puede hacer que su novia su esposa su hija me encantó ayer que fui a mandarme pero que era en el polvería royal que un señor llevaba a su hijita morenita toda bonita que tiene el cabello pues lo tenía así como el de Daniela que parecía un trapero no lo quedaba arregladito ella se lo mandó el señor el abuelo vio la publicidad en el programa impacto y se fue allá a pagarle 35 mil pesos le plancharon el cabello le quedó bonito le arreglaron las cejas le arreglaron las uñas le pusieron pestañas oiga esa niña se veía como una barbisita como una muñeca es una niña de recursos humildes y toda la gente bien por eso van allá precisamente a barbería royal a qué número telefónico la pueden llamar al 315 240 1805 para que usted tenga la oportunidad de que su hija su esposa su sobrina o su novia estén bien bonitas y este señor me gusta la gente pobre como quiere a sus hijitas como qué bendición cuando las crían bien y esas niñas responden a esa crianza no se meten con cualquier niñerito sino que son niñas bien felicitaciones bueno muy bien saludos para Ulve Galvín Durán Isidoro Tarazona que está en la sintonía Gloria Rolón José Alejandro Parada saludo motero también para Gloria bueno y todos los amigos que nos están viendo muchas pero muchas gracias también saludo motero para Barbarita Soledad que está en sintonía en la ciudad de Pamplona la ciudad mitrada Jorge Andrés Barrios Barajas también está la sintonía Albayamilio Ortiz Manrique John Ruiz Nelly Rojas Víctor Rolando Díaz Villamizar Pereira Milor Yesir Bequería Gallardo Esperanza Larcón Arlulfo Moreno Ortega César Augusto Muñoz Suárez en Barranca Bermeja el presidente del club La Torra que fue bueno presidente del club La Torra John César Londoño que dice que José Enclar en UNE qué canal está saliendo que ya no me sale en el 48 me sale en el canal le sale en el canal 39 a Pablo Coronel a Miriam Rodríguez a Yasmin Gelvis a mi gran amigo que comenta y me defiende como un verraco Freddy Gelves Carrillo Freddy qué verra quiere saludarlo mi hermano Stanley Velázquez también está en la sintonía Michael Enrique Castro Rico y también Hermes Díaz Jenny Julián Triana Cebedo en Puerto Boyacá Sofía Velázquez también está en la sintonía con su esposo David Rodríguez en el barrio San Luis John Fernández María Cáceres Juan de Dios Asensio Ariel Quintero en la ciudad de Barranquilla un carlista de alto cilindraje y este fin de semana tenemos evento en la ciudad de Medellín el encuentro Harley Davidson o el rally internacional Harley Davidson de la ciudad de Medellín noticias noticias que son en Cúcuta cómo fue capturado este par de ratas qué pasó este par de ratas de 58 y de 63 años mire por qué llevan los ojos colombinos porque se metieron a robar en una casa mire míreme el otro con el otro ojito colombino aquí eso pues se metieron a robar en una casa en el barrio Los Cabobos de Cúcuta cuando estaban robando la comunidad se dio cuenta porque la señora a la que le habían robado más de 6 millones de pesos en joyas y elementos de tecnología gritó los vecinos se dieron cuenta le dieron una paloterapia le dieron un masaje comunitario regenerativo para darles buenos consejos de cómo estando cucho se debe mejor disfrutar la vida en la compañía de sus hijos de sus nietos en la casita y no haciéndole mal a nadie pues véanlos ahí los tienen y ahora van a tener que pagar cárcel y además acordarse de que no se pueden meter a robar porque les vuelven a pulir los ojos colombinos restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos para los amigos de revirtel de todos los que van a hacer la revisión técnico mecánica los que piensan en sus hijos los que después de tomar no manejan porque piensan que sus hijos son lo más importante dios lo bendiga a todos para que hagan la revisión técnico mecánica en la vía chivita a girón donde está revirtel o si usted quiere una motocicleta en diagnóstico y motos en la calle 61 17 ¿qué? ¿cuál es la dirección ahí Daniela? que he colgado para que usted haga la revisión técnico mecánica de su moto saludos para Peter Plata desde Barranquilla Peter saludo motero mi hermano para Nicole Morrison sintonía desde Piedecuesta también sintonía José Alejandro Parada Hermes Díaz ya la saludamos a Chelly Murillo bueno a todos los amigos que en este momento están sintonizándonos muchas pero muchas gracias vamos con noticias dele compartir son muy poquitas las personas que están comentando los que he saludado muchos no han compartido voy a saludar de ahora en adelante solo a los que han compartido únicamente esta noticia es en la ciudad de Piedecuesta no perdón de Bucaramanga ¿cómo fue que capturaba esa jibara en el barrio Transición señor General Vázquez ¿cómo fue el operativo? escuchemos aquí las informaciones que estamos recibiendo de la ciudadanía pero también esas están trascendiendo a ratificar a través de denuncias ante la fiscalía y nos permite llegar directamente con allanamientos a lugares en donde se están expendiendo sustancias estupefacientes donde se almacena se dosifica y esto es un procedimiento de mucha celeridad inmediato prácticamente lo que nos evita tener que perdurar en una investigación durante 6, 8, un año o más para llegar directamente a los responsables esta es la forma de seguir directamente a los delincuentes que están generando todo este daño toda esta contaminación para lo que es la juventud en el departamento de Santander y todo Colombia vamos contra todas las modalidades del microtráfico también con los de abastecimiento las redes de expendio en zonas residenciales en lugares cercanos a los planteles educativos en parques estamos llegando a la judicialización por eso es que también estamos arribando a los 1900 capturados por esta modalidad del microtráfico en lo que va corrido el año se encontraron en su poder sustancias estupefacientes y es la evidencia que nos llevó a colocarla a disposición de la fiscalía pero también se encontraron personas vulnerables unos niños niñas que estaban dentro del inmueble y desde luego se han restablecido sus derechos a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son los que estaban a su cuidado y lo que están verificando felicitaciones porque está protegiendo a los niños de todos esos malditos que piensan que venden droga y que los niños no ven o que los niños no saben y están formando futuros delincuentes futuros jíbaras que peligro o sea la gente es bruta por tragar un día hacen lo malo no buscan a Dios no buscan las cosas de arriba y que después Dios se lo da por añadidura y el Señor Jesucristo hay que tener confianza que bendición cuando las personas piensan de esa manera y hacen lo correcto porque sus hijos se están dando cuenta quien les va a cambiar el pañal cuando se poseen porque ya lo de viejos ya no retienen el esfínteres ya no tienen control quien los va a alimentar cuando no puedan trabajar no puedan caminar por lo que creen con los hijos pero porque no hacen lo correcto hombre por Dios para que esos hijos mañana siendo empresarios siendo teniendo un buen empleo puedan ver por ellos hay gente que es no no tremendo tenemos una noticia que es la de Ucarabanga Daniela todavía no ah no esto es un Sogamoso dos buses perdón de una empresa de Sogamutsi y un transporte especial dicen que fue el del transporte especial que le invadió el carril contrario a la empresa de transportes que intentó sacarle el kit sin embargo cuando iba marcando la curva el del bus de transporte especial que escorren como locas en chancleta la mayoría de ellos pues se o se chocó de frente los conductores quedaron atrapados en las cabinas y sacaron algunos pasajeros que también resultaron heridos vamos con noticias que son en pie de cuesta cuando usted deja un celular cargando no lo deje cargando sobre a pesar de que ya muchas veces lo ha puesto a cargar pues sobre una cama o sobre una mesa tenga cuidado no coloque más de un cargador en un tomacorriente porque se recalientan el celular lo dejaron cargando tal vez estaba mal o el cargador o estaba mal la batería del celular lo cierto es que o fue un cortocircuito o explotó la batería después de mucha carga y que pasó lo dejaron cargando sobre una cama y se incendió y mire destruyó casi la casa intentaron controlar las llamas con equipos llegaron a lograr hasta la habitación y gloria a Dios que no se extendió el incendio de toda la casa pero sí parte de la residencia quedó totalmente destruida y las cositas que tenía en la cama se le quemó hasta la ropa a esa persona que estaba allí vamos con otras noticias perdón eso fue en el barrio de la Argentina discúlpeme bomberos de pie de cuesta eso fue en el barrio de la Argentina eso no fue en Bucaramanga ni en Florida Blanca en Cali mire esta con helicóptero le cayeron a este sujeto este es el momento en que el helicóptero de la policía nacional orientaba a las patrullas en tierra los policías que recibieron el alerta o el llamado de la ciudadanía de que una persona había intentado matar a otra persona pues el tipo se voló por los techos de las casas y fue así como el helicóptero los orientó a los policías quienes recibían las indicaciones y enseguida capturaron a este sujeto que está acusado de tentativa de homicidio agravada porte y tráfico de arma fabricación y porte de armas de fuego por lo menos se le van unos de 12 o 15 años porque con esta arma de fuego fue que intentó matar a otra persona en Cali según lo que dice la información del comandante de la policía metropolitana de Cali el señor brigadier general Hugo Casas vamos con noticias noticias que son ahora sí en Florida Blanca mire la irresponsabilidad de los policías de niños irresponsables que vea manejando motos sin los elementos sin espejos sin nada sino manejando moto en donde ocurrió eso eso ocurrió pasaron por el frente de los policías del CAI de Riza que no hacen nada por mejorar el tránsito mejorar la movilidad y tampoco por sancionar a los infractores por lo menos háganles el comparendo del código de policía no les pueden hacer comparendo de tránsito porque no tienen funciones de tránsito pero sí comparendo del código de policía por tener comportamientos contrarios a la convivencia y a la seguridad ciudadana puede un policía hacerle un comparendo motociclista sí pero un comparendo del código de policía no un comparendo de tránsito en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores para todas las personas que se comen un pollo labrosted que les gusta para la mañana piensen que van a comer pues yo les recomiendo que sea labrosted o asado en Bipollo puésteme el respaldo de la tarjeta en Boulevard Bolívar subiendo por la calle 40 en Boulevard Bolívar con carrera 23 y aquí de Lipollo bajando por la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso pollo asado o a labrosted por sólo 13 mil 999 pesos domicilio es gratis de lunes a viernes ya les dije la calle 45 tercera occidente 41 el teléfono 652 3170 para que lo pidan a domicilio digan que van de parte de impacto vamos con noticias que son en Santuario departamento de Antioquia este ciudadano le robaron la motocicleta la policía de Pueblo se la recuperó y el hombre quedó feliz con la recuperación que le hizo la policía buenas tardes quiero agradecerle a la policía nacional especialmente a la policía de la marina las cuales bajo su responsabilidad su compromiso con la institución me recuperaron la moto robada hace más o menos tres meses en la ciudad de Pereira agradecerle a la policía nacional especialmente al intendente Martínez aquí en la marina que la recuperaron a todo su equipo de trabajo y darles un mensaje a todo mundo o sea a todas las personas no descuidemos nuestros vehículos nuestra propiedad porque hay gente que aprovecha la oportunidad y esa oportunidad genera de que se nos roben las cositas y si no es por la colaboración de nuestra policía no hay forma de recuperarnos muchas gracias a ellos sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico Muy bien saludamos a Angair Dayeni que se unió y que está en la sintonía de impacto en este momento Doña Socorro Prada que dice desde Villarrosa mi José Velásquez por todas las capturas bien por la ciudadanía sin felicitaciones General Vázquez Prada igual Doña Socorro Prada dice que a todas las a la policía por todas las capturas que hizo la hermosa Rosalba Romero Martínez que después de hacer ejercicio me relajo viendo sus noticias claro que sí muchas gracias señor Contador Uber Galvin Durán a Jorge Torres en sintonía y compartiendo dice Jorge Torres voy a ver donde compartió porque no lo he visto a Peter Plata desde la ciudad de Barranquilla a Peter bien que está en la sintonía a todas las personas que siguen compartiendo impacto muchas gracias a Shelly Murillo Doña Gloria Rolón Laura María Manjarres a John Jairo Calac León a Ramiro Valencia de los repetidos y a todas las personas que siguen compartiendo compartir compartir por favor muy poquitos compartires necesitamos que comparta más eso Doña Rosmi Mesa que está compartiendo Darío Ávila muchas gracias a todos los que siguen compartiendo Doña Socorrito Prada desde Villarosa que sigue compartiendo también a La Chata Mendoza Gonzalo Basto a López Toño Hubert Galvin Durán a Pablo Coronel todos los que comparten todos nuestros amigos en todas las ciudades de Colombia a Toño Radical Toño Curso Arcángeles en Cali a en Zipaquirá saludos a mi gran amigo El Coyote Inesita George Pachón y también a Javier Calaveras a Martalena Sánchez Herrán a John Freddy Posada Mejía Luis Alberto Camargo Leguizamón que siempre está compartiendo a Freddy Márquez Amaya muchas gracias Freddy también a Julio César Vesga Borges al cabo del cartel John Connor todas las páginas del cartel excelente me encanta cuando la gente sigue compartiendo y le sigue dando me gusta a impacto que bendición que así sea bueno grave esto que pasó en Bucaramanga ayer la protesta de los estudiantes bien porque lo hacen de manera pacífica mostrando lo que son personas respetuosas pero lamentablemente detrás de ellos se infiltran los pichones de terroristas que les pagan los guerrilleros de las FARC y del ELN y de los pelusos para que les pagan carreras para que vayan a hacer adoctrinamiento de las universidades meter a los muchachos a la guerra enseñarlos a fabricar papas bombas a fabricar bombas molotov para tirarle a la policía y quemar policías nueve policías resultaron heridos y también quince estudiantes resultaron retenidos eso se dio en la carrera 27 con calle 34 y 35 hasta prácticamente la versión de los pícaros en donde fue esto mire esto no es protesta esto es terrorismo esto es vandalismo a Julián Pacheco al camarógrafo de Televisión Ciudadana los policías le reventaron la cabeza de un bolillazo cuando así estaba cubriendo es que hay que ponerse también un chaleco que corresponda a la televisión Julián Pacheco es un hombre cristiano es un muchacho de Dios mire como quedó sangrado mi amigo Julián Pacheco de aquí de Televisión Ciudadana por la irresponsabilidad de algún policía que ya están siendo buscados por la misma policía individualizado por las cámaras de seguridad porque le pusimos la queja al general Vázquez pero mire de estos capuchos mire capturaron a la mayoría de los que estaban haciendo terrorismo muéstrenmela la imagen Daniela es el video de los terroristas y sobre eso también habló el señor general Vázquez Prada pero primero colóqueme el video de los terroristas claro ahí estaba no tenemos eso bueno lamentable pero eso fue la protesta que hubo que no debe ser así ahora veamos por qué el alcalde Rodolfo Hernández cuando el alcalde no le dio la gana de recibir a la gente y la gente pobre se la está cobrando ¿quiénes son las pobres? la gente que vive del diario la gente que sobrevive al día a día que tiene paga diario que si no venden en la calle no venden nada la gente a la que Rodolfo le pidió a la que le pidieron al alcalde Rodolfo que lo recibiera en cuatro años no le dio la gana de recibirlos pero ahora de muy sinvergüenza de muy cariperado vais que a las calles y sobre todo al paseo del comercio a decirles a la gente que voten por su candidato y la gente dice ¿pero cómo así Rodolfo? a usted le pedimos durante cuatro años que nos recibiera y no le dio la gana de recibirnos para que nos escuchara sobre ese plan maestro de recuperación del espacio público que no fue sino una selección de sus amiguitos pero no la comunidad y la mayoría de los vendedores ambulantes mire cómo lo prepararon a Rodolfo de la caña para que los le quiero hacer una pregunta le quiero hacer una pregunta llevamos más de un año tratando de hablar con la alcaldía y nunca nos atendió ¿por qué viene hoy a visitar los vendedores informales? ah porque le he invitado ah porque le he invitado si sabe que el plan maestro fue un fracaso ingeniero si sabe que el plan maestro fue un fracaso que fue una mentira salieron personas que nunca han vendido en la calle personas que nunca han vendido en la calle ¿cómo le parece? a personas que nunca han vendido en la calle lo favoreció dándoles las famosas caseticas esas que están regalando para los vendedores ambulantes pero a los demás a los que día a día sufren la persecución sufren el polvo sufren el sol a eso no les dio qué mal ¿no? qué mal por el alcalde menos mal que la gente la cobró póngalo otra vez para que no digan que es que yo estoy diciendo mentiras le quiero hacer una pregunta llevamos más de un año tratando de hablar con la alcaldía que nunca nos atendió ¿por qué viene hoy a visitar a los vendedores informales? ah porque le invitaron ah porque le invitaron si sabe que el plan maestro fue un fracaso ingeniero ¿cómo? si sabe que el plan maestro fue un fracaso que fue una mentira salieron personas que nunca han vendido en la calle personas que nunca han vendido en la calle si lo sabía qué mal qué mal por el ingeniero Rodolfo pero en las redes sociales frente a un computador hablando por el Facebook Live si se desmadra y eso le dice corrupto en los programas de televisión a que lo invitan le dicen rata le dice metro mierda dijo así lo voy a decir públicamente porque antes decía que él se iba de ahora en adelante de que se posesionara como alcalde que todos los días iba a subir a metro en línea y puro cuento después lo llamó en los programas de televisión lo llamó metro mierda recuerden ustedes terrible y así mismo otra cantidad de cosas y cuando tuvo que responderle a los vendedores ambulantes entonces ahí sí no pudo responderle nada no sabía qué responderles pero allá en las redes sociales sí se desmadra y hay gente que le cree porque habla tanto así bla 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 increíble noticias noticias que son en Valledupar cómo la policía capturó a este rata de motos esta motocicleta se la recuperó y se la entregó a su dueño y qué dijo su dueño en el barrio Nevada de la ciudad de Valledupar se la robaron a su dueño cuando la descuidó dio papaya pero la policía se la recuperó y se la entregó a su dueño después del proceso con la fiscalía este mes y todos los meses aproveche compre dos meses de mensualidad y le regalan el tercer mes o la tercera mensualidad en donde en el gimnasio FITFOR ahí en la esquina de la carrera 27 junto al parque de los niños carrera 27 calle 32 gimnasio FITFOR saludos a don Adolfo a Anita a Andrés a Henry a bueno a mis demás amigos instructores a Jacqueline que están allá en la sintonía muchas gracias noticias que son en Bucaramanga esto es triste mire este video y después hablamos después que el general hable pero a mí me parece muy mal los policías del cuadrante del sector de Chimita se dieron cuenta que una tractomula estaba parqueada al costado de la vía en un sector solitario cuando los policías intuyendo que de pronto la estaban atracando la estaban robando se dieron cuenta llegaron sigilosamente y se dieron cuenta que dentro de la cabina este sujeto estaba tocando a una muchacha de 16 años cuando le estaba haciendo la estaba tocando y la iba a penetrar le cayó la policía la muchacha del tipo la tenía desnuda y se dieron cuenta que era su propia hija según el testimonio de la muchacha quien le dijo que el papá la amenazaba con que la iba a matar a ella iba a matar a la mamá y que los iba a dejar sin nada sin comida y que los iban a aguantar hambre si ella no si ella les contaba o no se dejaba acceder por eso desde hacía varios años desde que la niña tenía 12 13 años la estaba accediendo según le contó ella misma a las autoridades a quienes de inmediato le leyeron los derechos de capturado se los presentaron ante un juez de control de garantías esto ocurrió en pleno sector de Chivita general como fue el caso cuente usted con más precisión en el municipio una patrulla policial sobre la medianoche observa sobre una zona oscura un vehículo tipo camión procediendo a verificarlo y encontrando al interior un adulto en el mismo momento en que pretendía abusar de un adolescente de tan solo 15 años a quien ya le había despojado de sus prendas simultáneamente la policía procede a restablecer los derechos de la niña quien manifiesta que ya venía siendo víctima de estos abusos por parte de quien lamentablemente es su mismo progenitor rechazamos estos hechos deplorables y aberrantes en donde lamentablemente las víctimas y vulnerables continúan siendo los niños niñas y adolescentes por eso es que continuaremos con nuestra policía de infancia y adolescencia en todos los colegios del área metropolitana de Bucaramanga para advertirlos de estas amenazas a las que se enfrentan pero también invitamos a los padres de familia vecinos para que cuando adviertan una situación de esta la denuncien al número de emergencia de la policía muy bien felicitaciones al general al Vázquez y a los policías que son unos abuesos en Río Negro Antioquia tenemos un pausa por cumplir no ya cumplimos con toda cierta Danielita en Río Negro Antioquia la fiscalía y la policía capturaron a este sujeto quien es este sujeto mire como se bañaba en piscina espérenme pásenme la otra imagen en piscinas en fiestas daba fiestas tenía hacía ostentación de su joya se hacía grabar en videos en donde hacía ostentación de sus joyas esa cadena de oro que era supuestamente una sola pieza y tenía valía 600 millones de pesos porque además de oro tenía incrustaciones en esmeraldas y diamantes el tipo es un criminal que era el que coordinaba los asesinatos en Buenaventura según la policía era el 90% de los crímenes en Buenaventura que hacía este tipo ¿cómo fue que lo capturaron? ¿o quién es él? este sujeto es más conocido como Diego Otra lo capturaron en Río Negro Antioquia se llama Fernando Bustamante Segura alias Diego Otra jefe de la banda el local este grupo delincuencial está vinculado por la policía con el 90% de los asesinatos en el puerto de Buenaventura por este sujeto la policía ofrecía hasta 50 millones de pesos el hombre se movía en carros blindados de alta gama escoltados por varios hombres eso sí tenía escoltas además a pesar de tener órdenes de captura en su contra aparecían videos en los cuales presumía de las joyas que portaba y de la ropa de marca que tenía un pantalón de que se ponía este tipo tenía un precio superior al millón 500 mil pesos porque eran Versace y eran otras marcas importantes tenía por cuenta de actividades ilegales que realizaba Diego Otra hacía toda esta ostentación por eso esta era la vida que se daba Diego Fernando Bustamante Segura unmero con la otra imagen de la estructura criminal local quien tenía azotado el puerto de Buenaventura y con la plata de las rutas de narcotráfico de la coordinación de envíos de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa y a Centroamérica con todo ese dinero el tipo ostentaba como Jenny Ambuira con todo lo que podía hacer saludos para Yeyo Frederick como que dice Rodolfo no quiso ahora habla mal de él y apoyando al pastor no da José no mire es que yo quiero que usted a mí se me cayó la máscara porque yo lo apoyaba yo era el que lo defendía hasta donde ya no pude defenderle las mentiras entonces usted yo lo invito a que sea inteligente Yeyo porque usted se ve que es una persona bien entonces no sostenga mentiras saludos para Lina Torres me encanta el programa Lina Torres de Zapamanga Maril Díaz saludos de Pipe de la Frutería Turbay lo estoy viendo en este momento hola Marli claro que sí un placer saludarlo junto a su esposo a Miguel José Pineda buenas noches saludos motero oiga la gente es como que le están mostrando las cosas los chanchullos de Rodolfo todas las cosas y que lo van a meter a la cárcel por el cuento de Vitaloy y que la semana entrante le van a hacer la audiencia porque ya lo citaron y todavía la gente no cree porque la gente le cree a los que hablan como a los culebreros no jodas tienen que tener tres dedos de frente para irle sabiduría al Espíritu Santo para que Dios los siga bendiciendo porque así como están obtusos y fuera de eso defendiendo una gestión y a un alcalde que yo lo defendí es cierto y no es porque a mí nadie me paga yo lo hago a conciencia de lo que hago entonces que no vengan con cuenticos pendejos a mí a meterme bueno con burradas ahí que a veces ni sabe lo que escriben lo que dicen o me acusan de bueno ojalá me dieran plata a mí los políticos no mentiras no yo no lo recibo en 14 años que lleva este programa aquí en Televisión Ciudadana nunca ha dependido de la pauta oficial o sea de la pauta que entrega la alcaldía ni la gobernación y ni mucho menos los políticos aquí ¿a quién estoy apoyando yo? a José Parra el patrullero de impacto el patrullero de impacto que es una persona que va al consejo de Bucaramanga un líder ciudadano del barrio comuneros y quien espera ser elegido con los votos de la comunidad de todos esos sectores ser elegido concejal de Bucaramanga porque ustedes lo han escuchado todas las denuncias que el hombre hace entonces yo sí apoyo a personas como él a personas del pueblo apoyo también a quien otra a Lady Cáceres de Alternativa Democrática número 17 y apoyo mis candidatos a la alcaldía y a la gobernación que yo no le puedo decir en este momento quiénes son pero yo los apoyo porque lo hago a conciencia aquí no me pagan esa publicidad ellos yo lo hago de corazón o si quieren pregúntenle bueno taludos bueno ya yo lo veo mal muy mal José Gamboa desde el Bellavista Girón Socorro Prada que está feliz con las capturas que hace en general y que le está dando duro a las ollas de vicio bueno vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de Cúcuta no no la de Cúcuta la de Cúcuta se la presentamos mañana Daniela porque es que el ejército la policía le dieron duro hoy a la banda de los rastrojos se necesitaron combates porque los desgraciados están amedrentando a la población civil cobrándole a los venezolanos que vienen pasando para Colombia por pasar a Colombia les estaban cobrando por pasar carne de contrabando gasolina de contrabando también estaban cobrando y extorsionando y sicareando a que fuera contrario a ellos y a las otras estructuras criminales pero la policía y el ejército en un trabajo de inteligencia hicieron un operativo grande hoy mataron creo que mataron seis y dejaron y capturaron a nueve y dejaron heridos como a otros doce una banda grande de los rastrojos que están operando en Cúcuta pero vean Medellín que pasó aquí en Medellín un obrero resultó muerto miren aquí están haciendo el trabajo de embodegar no se sabe si era cemento o productos alimenticios en el segundo piso de una en el tercer piso de una bodega cuando estaban en eso y miren lo que va a pasar pues sencillo se cayó el piso un obrero resultó muerto gracias a Dios fue uno solo y no fueron nueve los que resultaron gravemente heridos después de que pasó esta tragedia después y son personas humildes hombre que triste eso que me da de verdad que si es lamentable es triste ay señor Dios todopoderoso los tengan su santa gloria las personas trabajadoras que buscan lo suyo el día a día y que son maltratados de esa manera por alguna circunstancia Dios bendiga por eso es que hay que ser las cosas bien y estar como dicen me decía mi abuela estar confesaditos Toño López está en la sintonía Luis Emilio Boncada Carrillo Paulito Coronel Gonzalo Basto Amparito Rodríguez Delgado que está compartiendo también está compartiendo Rauin Sonarias compartiendo Martalina Sánchez Serrán son doscientas dos personas las que están compartiendo hoy gloria a Dios por todas esas personas que nos siguen ayudando si usted nos está viendo ya Daniela por el canal treinta y nueve de UNE canal setenta y tres de Cable Éxito canal veintinueve veintinueve no treinta y nueve de TET no también por el los claro y por los sistemas de televisión comunitaria entre a su celular vaya a la parte izquierda le da me gusta a la página y luego va a la partecita aquí de abajo y le da compartir en grupos cuando está el video en vivo le da play y luego de abajo esquina de abajo del celular compartir en grupo y luego al otro lado a la derecha de la parte de abajo y dice compartir en grupo y comparten todos los grupos Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Ferreira les desea feliz noche saludos moteros salpeche uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Ferreira yo escuché siempre pues out